...si mismo hace fuera, o sea, cómo se ubica en el contexto mundial. Y aquí está el tema del tópico de la ejemplaridad del caso chileno. Esto tiene una historia muy antigua en el discurso chileno, en los historiadores, en los políticos, y fue incluso incorporado por Salvador Allende para dimensionar o para relevar su propio proyecto, o el proyecto de la Unión Popular, como un anotecimiento ejemplar en Latinoamérica y en el mundo. La lectura que hace Regis Hebrez, también, cuando va a Chile, bueno, va a Bolivia, va a Chile, entrevista a Allende también de esta índole. Curiosamente, este discurso de la ejemplaridad chilena no va a variar. Lo que va a variar es el ejemplo de Chile. Y vamos a tener en el discurso post-73 la figura, o con el discurso, la retórica de Chile, por ejemplo, de laboratorio neoliberal. Y en este contexto, me parece difícil de discutir, en realidad, porque Chile sí es, efectivamente sí ha sido un laboratorio extremo de neoliberalismo. En este contexto, me parece interesante que nos adentremos en este episteme de pensamiento chileno. Digo pensamiento chileno, me refiero básicamente a filosofía y estética. Dejo, excluyo aquí, otra gran corriente del pensamiento chileno, que es la sociología, que es fundamental también en todo el periodo post-73. Y les propongo ingresar aquí, a este episteme, con dos obras de Olaña, Nocturno de Chile, de 2006-66. Una, Nocturno de Chile, se ha leído desde Chile, bueno, no solo desde Chile, como una obra que da cuenta, bueno, no sé si conocen Nocturno de Chile, un pequeño resumen de lo que me interesa. Es un caso, estaba basado en un caso real, de un grupo de escritores, de vanguardia, de historias de teatro, que se juntan a discutir sobre poesía, arte, en una casa, mientras en el sótano, ellos no saben, por supuesto, se tortura y se producen, bueno, distintos artefactos químicos para tortura y otros tipos de usos. Este es un caso, como les digo, real, y Olaña sabe la historia por Pedro Lemeberi, y entonces escribe Nocturno de Chile y utiliza esta historia como ejercicio crítico de la vanguardia chilena. Es decir, cómo la vanguardia convive con este terror y juega un poco en un escenario de ingenuidad, de inocencia e incluso de cómplicidad, de copertenencia, como han dicho algunos teóricos. Olaña se está refiriendo sobre todo a, yo diría, a Cara, y particularmente a Subita. Subita con sus aviones y todas sus performances aéreas. A Bolaña me parece que es un exceso, incluso un, como diría Sloterdich, un terrorismo estético. Y es cierto esto, entre comillas es cierto, quiero decir, porque en Chile hay un imaginario del avión que no está asociado a obras poéticas, sinceramente. O sea, Chile era no solo el bombardeo de la moneda, sino que ha tenido una tradición de intentos de sobrevuelos sobre el palacio del gobierno. Y entonces a Bolaña me parece una impostura recubrir a este tipo de ejercicios estéticos para intervenciones públicas y manifestaciones. Entonces hay una crítica en Nocturno de Chile a una cierta espectacularización del arte representado en este movimiento que es Cara. Bueno, no todas sus obras son espectaculares, pero sí en el caso de Subita. Luego, en 2666, que es una obra mucho más reciente, en realidad el centro de atención de Bolaña va a estar en los filósofos, ya no en los artistas, sino en estos pensadores que se sientan. Y, bueno, miran el rey May de... El rey May va a ser una figura central también en el pensamiento chileno, ¿no? Este es un pensamiento de la aceleración, por decirlo así, de la reproductividad técnica, y este es un pensamiento de la ralentización. Este sería para mí el diagrama de las extremas chilenas, aceleración y suspensión. En esta línea estaría más el discurso de Nelly Pitcher, de la escena avanzada, de hecho este es un objeto de crítica de Bolaña. Y en esta línea estaría más ubicado, bueno, el arte efímero de Adobiasun y otros discursos afines que son más de origen filosófico. Este es el contexto... Gracias. Gracias.